Hola, bienvenidos a la segunda emisión de Noticias TV5. Iniciamos con el desarrollo de la información regional. El director de fiscalía se aseguró que ya fue asignada a una fiscal para que conozca las investigaciones que se adelantan en el departamento del Caquetá en contra de la explotación y exploración de minería ilegal. Con el propósito de hacerle frente a la problemática de la explotación y exploración de la minería ilegal en el departamento de Caquetá, la dirección de fiscalía de esta parte del país ha dispuesto de una fiscal para que conozca las investigaciones y se adelanten los operativos correspondientes. Hemos realizado una serie de reuniones precisamente para realizar un operativo, tanto con Sijín, con Policía Nacional, con Ejército, CTI y Corpo Amazonía, la universidad, porque se necesita el concurso de un ingeniero químico para la toma de muestras, se necesita un ingeniero ambiental para que nos determine la devastación, la deforestación y todos estos elementos probatorios para que la investigación sea exitosa. Estamos muy preocupados, queremos hacerle frente mancomunadamente a ello y por ello estamos organizando un equipo interdisciplinario o multidisciplinario mejor para poderle hacerle frente a este flagelo criminal que está afectando al departamento del Caquetá. Benjamín Bernal Arevalo, director de Fiscalía de Caquetá, indicó que las autoridades ya tienen identificadas las zonas en donde se ejerce la minería ilegal. Ya tenemos focalizado, está georreferenciado, hay informes de inteligencia, hay informes de policía judicial, hay investigaciones en curso, hay una fiscal destacada para ello y de tal manera que estamos prestos a dar pronto algunos resultados a la comunidad. El objetivo es golpear las finanzas de los grupos dedicados a la minería ilegal en Caquetá que perjudican el ecosistema.